Por encima del objetivo máximo previsto y el interés más bajo de la historia, España coloca 5.589 millones de euros en bonos a 3 y 5 años, con un abaratamiento de los costes del 1,5% y del 2,2% respectivamente. La ratio de cobertura, que es la proporción entre la demanda de los inversores y el importe finalmente adjudicado, ha sido en esta ocasión de 1,8 veces, ya que las solicitudes han alcanzado 10.165 millones de euros. La prima de riesgo de España, que mide el grado de confianza de los inversores hacia la deuda española, se reducía tras la emisión hasta 204 puntos básicos, cuatro menos que al cierre de la sesión anterior. Esto se debe a la caída de la rentabilidad del bono español a 10 años, cuyo diferencial con el alemán del mismo plazo mide el riesgo país por debajo del 3,7%. El Tesoro Público no tiene prevista ninguna emisión de deuda hasta el próximo 18 de febrero.